Ya estamos en la mesa de Interlínea Semanal. No se asusten, ¿no?, porque seamos muchos, vamos a durar mucho tiempo. Denisse Hernández, Fernando Velázquez y Javier Bravo, ¿cómo están? Buenas tardes. Cerramos la semana, cerramos también una etapa del año, digamos, toda la cuestión preelectoral. Cuando regresemos en abril, el 5 de abril, estarán empezando las campañas políticas. Así es. Pero ha sido muy complicado todo lo que se ha vivido. Y yo creo que la última etapa es muy emblemática, muy sintomática de cómo se está haciendo política en Guanajuato, las crisis que tienen cada uno de los partidos y yo creo de cómo van a ser las campañas en abril y en mayo. ¿Qué les parece? Que empezamos con el tema de Córdoba, Villalobos y el PRI. Sin duda, lo que se vio ayer en los últimos minutos del día, finalmente, es una réplica de lo que sucedió también en la firma de la coalición, ¿no? Entre el PRI y el Partido Verde, amarres de último momento, negociaciones sobre la mesa y con condicionantes, como el caso del día de ayer, que Córdoba ponía la renuncia, ¿no? Para poder un poco subir a la carta que él, la única carta que puso dentro de su planilla, que es el empresario Jesús Vázquez, que él finalmente logra ponerlo en la primera posición. Pero creo que al final Córdoba de todos modos sale perdiendo con esta conformación de la planilla, una planilla en la que todos metieron manos menos él. Finalmente, él tuvo que apechugar, tuvo que amarrarse a ciertos compromisos y más cuando está representando a tres partidos políticos. Creo que no supo finalmente, cuando aceptó ser el candidato del PRI, aceptaba este tipo de política que se maneja al interior de este partido. ¿Usos y costumbres? Bueno, son usos y costumbres, pero también son perversiones cruzadas, ambiciones enfrentadas. Lo que pasó ayer fue un capítulo más donde, yo no entiendo por qué José José Vázquez Bavío Lobos, esto ya lo había él vivido, a lo mejor viéndolos de la barrera, pero él también estuvo en medio de una ambición cruzada hace tres años cuando se le vislumbró como candidato a la gubernatura. Precisamente el enfrentamiento de grupos él lo observó para poder primero definir una candidatura única y luego tener que litigar y tener que ser carne de cañón para una negociación que finalmente Juan Ignacio Torres Landa ganó. Hoy se repite la historia, bueno ayer se repitió la historia, ya rayando a la medianoche, efectivamente prácticamente no pudo tener soltura dentro de su propia planilla. Es importante esto porque la planilla es finalmente la gente que va a acompañar la candidatura. Y que en caso de ganar acompañen el ayuntamiento. Exactamente, es decir, la herencia en caso de perder es finalmente las regidurías. Y creo que los escenarios no están como para tener ni un ánimo desacervado de victoria o una derrota completa. Creo que todavía hay un escenario de posibilidad que él llegue a ganar. Pero tanto uno como otro escenario se requiere finalmente un equipo bien sólido que es el del PRIismo. La planilla del PRI finalmente es esa que va a acompañar el proyecto. Y el que el propio candidato o que los propios candidatos del PRI no tengan esa posibilidad de eficientar y poder cimentar una buena planilla a sus experiencias, a sus intereses bajo su proyecto y que la dirigencia estatal imponga a regidores, eso habla finalmente de un proyecto político que no tiene pies ni cabeza. Exactamente, yo creo que lo que se evidenció anoche fue la debilidad de este proyecto político que tiene el PRI, el Verde y el Panal. Nos están dando a ver que ni siquiera se pueden poner de acuerdo entre ellos. Y ese es un mensaje bien claro para los votantes. Ayer me hacía el comentario en Twitter y me respondieron con un tuit tuyo y me decían que la gente no se daba cuenta de las cosas que estaban pasando. Pero creo que al final eso en la operatividad sí va a restar puntos. A lo mejor no todo mundo está pendiente de lo que ocurre en... En la conformación de planillas. Exactamente, pero al final la gente va a ver los resultados. De lo que se dan cuenta es que hay un relajo. Exactamente. Y estamos viendo entonces que no se pueden poner de acuerdo, vemos que hay intereses de partido mucho más fuertes y que al final Córdoba-Villalobos lo que está apareciendo es, con todo respeto, un títere. Yo creo que es un proyecto sin liderazgo. O sea, nadie lo tiene. No lo tiene Beatriz Manrique, no lo tiene Santiago García López, no lo tiene por supuesto Chachis, no lo tiene Córdoba, no lo tiene nadie. Hay una rebatinga. Yo recuerdo nada más que Bárbara Botello en 2009 y en 2012 eligió de PAPA sus planillas. Nadie le metió mano. Se plantó frente a los dirigentes del PRI entonces, frente a Miguel Ángel Chico, que bueno era su aliado político, frente a González Uribe. Luis Gerardo Gutiérrez Chico, que era el dirigente del local. Aquí los hizo a un lado a todos y sacó su proyecto. Con su estilo de hacer política, que yo digo que a veces le provoca dolores de cabeza, pero que también le ha redituado grandes triunfos. Entonces Córdoba no hizo eso. Cuando Córdoba decide apretar y endurecerse, es muy tarde. Ya había cedido demasiado. Este asunto de que amenace renunciar y su único resultado sea cambiar a Salvador Ramírez Argorte de la 1 a la 3, se me hace muy pobre. O sea, si Córdoba plantea renunciar es porque definitivamente tendría que estar pidiendo que no le metieran mano a su planilla y que lo dejaran decidir a él. Para eso tenía que haber tenido una planilla preparada desde antes, que contemplara la inclusión de los PRIistas. Porque yo creo que el argumento más sencillo que le dieron fue, tienes que ir con los PRIistas, son los que van a hacerte la campaña, no puedes dejarlos fuera, pero si él todavía ha tenido cartas. Bueno, a ver, Ramírez Argorte no es todo el PRI, pero está perengano de tal, que también maneja colonias, redes, grupos, etcétera, que es barbarista o que no lo es, etcétera. No tenía una alternativa. Jesús Vázquez García no es una alternativa, es un empresario ya grande de edad, de militancia periodista indudable, pero muy fuera de lo que es el actual PRIismo. Incluso yo te diría que socialmente puede ya no representar tanto, porque León ha crecido y ya no son unos cuantos líderes empresariales los que lo manejan. Entonces, sobre todo, yo creo que esta falta de liderazgo, con esto concluyo, que se vio ahora y que se vio también, te faltó en la elección del interino, donde también era importante la opinión de Córdoba, que se vio cuando se formó la coalición, se va a seguir viendo hasta el día 7 de junio y no pinta nada bien para esta aventura política que no es proyecto de PRI verde y panal empujando a Córdoba y a Lobos. Yo solamente para también concluir este tema, será o es inevitable que esta forma en la que se armó la planilla repercuta gravemente en la campaña y posteriormente en los resultados de las elecciones, porque la apuesta del PRI era mostrar a Córdoba como un candidato ciudadano, como un candidato que no era ni del PRI, que era más cercano incluso al verde ecologista, alejado de Bárbara Botello y si ves la planilla, realmente la ciudadanía va a decir, me estás engañando, o sea, tú eres una muestra más, exactamente, de que vas por la continuidad con esos personales. Yo creo que también la reflexión tiene que ser sobre el mismo PRIismo, pero a nivel estatal. Con eso pasamos al siguiente tema, que es, ¿qué pasó en el Estado? Bueno, lo que pasa en el Estado, que es lo mismo que sucedió con Córdoba, es un fenómeno que se repitió en diferentes municipios. El caso de Acámbaro ni siquiera está todavía claro, porque dentro del boletín oficial del registro que emitió el PRI ayer después de la una y media de la mañana, se registraron 12 candidaturas y no se mencionó a la de Acámbaro. Y bueno, también una situación muy similar. La cuestión de Edwin Castro Cerrillo, en Guanajuato Capital, también es sintomático de esta situación y esta impromisión. Le impulsaron como primer regidor a alguien que ha sido superior enemigo político. Exactamente. En la administración de Nicéfaro Guerrero. Le está minando. O sea, es el candidato quizás en Guanajuato, hoy por hoy, que tiene mayor posibilidades de ganar del PRI. Tiene mayores bonos democráticos. Tiene una popularidad en Guanajuato Capital que es palpable, que de diferentes encuestas lo han dado a conocer. ¿Cómo le pones al peor enemigo que tienes a nivel interno en el primer lugar? Parece un despropósito brutal. Pareciera que quiere minarle finalmente. Si él va a gobernar, ¿cómo es posible que le pongas una persona de esas características? Cuando tienes un candidato ganador, le pones todas las condiciones para que pueda desarrollar su proyecto. Pero bueno, todo este fenómeno de intromisiones del Comité Directivo Estatal se vio en los 12 municipios prácticamente y quizá en aquellos más. El caso de Irapuato, don Gerardo Zavala Proced, pues no hubo mayor aspaviento porque es parte del grupo político de Santiago García López. Pero eso te conduce a una cuestión. Quien ha estado metiendo el desorden es el grupo político de Santiago García López y Gerardo Sánchez. Donde no quedaron sus candidatos, quedaron los de otras vertientes. Ha habido un problema. Donde quedaron sus candidatos no lo ha habido. Pero al final de cuentas que hay una cuestión aquí. Y creo que finalmente la reflexión que les debe de que da todo el prismo estatal. Si su pretensión era emanciparse de una vez por todas de las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional, es decir, dejar de ser vistos como la chiquillada que se pelea uno con otro y que tiene que venir un delegado del Comité Ejecutivo Nacional a poner orden, bueno, pues esto queda todavía peor. ¿Por qué? Porque la pretensión de ir a una elección interna para elegir a un dirigente estatal era esa. Mostrar orden. Mostrar finalmente arrestos de civilidad política para tener finalmente alguien que pudiera coordinar los esfuerzos y que cada tres años dejaran de rasgarse las vestiduras. Esto demostró que no se puede. La llamada que le hizo Córdoba en la noche a César Camacho Quirós creo que es el indicador esencial para ejemplificar esto. Bueno, yo nada más te diría que Santiago García López ni siquiera estaba en las negociaciones duras. Cuando Córdoba estaba definiendo su planilla y renunciando, solamente estaba con Sergio Marcelino Bravo. Así es. Y Santiago estaba en el IEG esperando que resolvieran algo. Así es. Entonces sí es un liderazgo muy débil. Las complicaciones que tuvo, explicándoselas a Mauricio Guzmán Yañez, el presidente del IEG. Y es Santiago García que con su plurinominal... Contento. Ya es lo que quería. Bueno, ¿y el PAN enfrente? ¿Lo ven más ordenado? Pues el PAN tenía enfrente una situación paradójica e impresionante. Mientras Miguel Márquez y Gerardo Trujillo se empeñaban en seleccionar a los mejores candidatos y a los mejores hombres para las candidaturas. Y de hecho, esto los mismos panistas lo pusieron en entredicho. ¿Cómo es que estamos proponiendo un sistema anticorrupción a nivel nacional y dentro tenemos esas complicaciones? Resulta que el candidato de Guanímalo tuvieron que bajarlo porque tenía antecedentes penales y no fue el presidente. Andaba cayendo a la cárcel el mismo día que le iban a ministrar. Sino un proceso en puerta. No lo pudo solucionar y tuvieron que bajarlo. Y el caso de señor Carlos Bernal fue una diputación federal importantísima porque finalmente es una injerencia directa del Comité Ejecutivo Nacional con acusaciones gravísimas y evidencias también importantes de compra y coacción del voto. Esto no deja más que dar una señal de que Acción Nacional sigue en la enorme imposibilidad de seleccionar candidatos limpios. Yo considero esto también muy importante porque incluso el gobernador mencionaba lo que tú decías. Vamos a seleccionar los mejores perfiles, que no tengan cola, que les pisen, etc., etc. Esta semana en dos ocasiones se le preguntó si se había cumplido con este requisito que él mismo había puesto como miembro del PAN. No quiso responder. La primera ocasión tengo entendido que contestó que era un asunto del partido. La segunda ocasión nos contestó que ya nos había contestado previamente. Y así se zafó. Entonces, estamos viendo un proceso que aunque los panistas no quieran admitirlo, pues está en el fracaso, porque no pudo entregar verdaderamente a la ciudadanía a los mejores panistas de entre las filas de Guanajuato. O que aprueba que no hay mejores panistas. Pero bueno, esa es la especulación. Sí, definitivamente el caso, por ejemplo, el de Sergio Carlos, creo que el que sale perdiendo, independientemente si queda Badía o Sergio Carlos, es el PAN. O un tercero. O un tercero incluso, porque el mensaje, insistimos, lo que está viendo el electorado desde afuera es una ambición por el poder brutal, que no me importa piezar al compañero, a quien se supone es compañero de partido y demás, y buscar unidad. Y al final, tanto en Guanímaro como en el caso de Sergio Carlos y Alejandro Badía, la militancia los votó. Luego, finalmente, me emitió su voto, dieron su preferencia, y al final va a ser el CEM el que meta a los candidatos. Entonces, creo que otra vez se deja de lado a la militancia por estos asuntos técnicos entre ellos. La cosa es que si entre panistas se hacen lo que se supone que se hicieron, no quiero yo imaginarme qué es lo que van a lograr el 7 de junio. Yo a eso voy, porque el gran pretexto para designar en León, para designar en Irapuato los candidatos alcaldes, fue que estaban pervertidas las elecciones internas por la compra de votos y por clientelismo y la filiación de militantes. Van a Irapuato a una contienda de los pocos lugares que van por la Diputación Federal, y resulta que sí. Y lo prueba uno de ellos mismo, que es, todo el mundo suponemos que es Badía, quien logra estas grabaciones que lo dan a conocer militantes anónimos. ¿Qué es? ¿Anónimos? Porque se conocen entre ellos, y ya saben que se van a hacer trampas, entonces cualquiera se pone una pluma y graba al de enfrente ofreciéndole dinero. Pero me llama la atención que esto no le preocupe a Trujillo, y tengo una hipótesis de por qué no le preocupa. Acuérdense que después de la elección el PAN tiene que renovar a su dirigente estatal. Trujillo solo goza de una prórroga. Su gran argumento para no hacer una elección y pedir una ratificación desde el CEN es que no se puede, porque no hay confiabilidad, porque el PAN en las elecciones no son confiables. Entonces abona a su causa lo que pasó en Irapuato. Y la contestación directa que tuvo del caso de Guanímaro, es importante, tú lo viste, Fernando. Decía que en este caso el candidato había sido elegido, Roberto Contreras, había sido elegido en contienda interna, y que de cualquier manera, si él tiene un proceso penal en curso, no se iba a poder registrar. Entonces estaba blindado. Pero desde la postulación. Exactamente. Desde el registro de la precandidatura, ¿no están los candados en la Nación Nacional? Bueno, pues hay una gran cuartada, lo dijo Carlos Navarrete aquí en la entrevista que le hicimos hace algunos meses, dijo que si los electores lo votan y si los ciudadanos lo votan ya no es culpa del partido. El partido propone, como una cuartada. Que también de ahí está el tema de los exámenes de control y confianza que le pretenden hacer a los candidatos, que hasta donde tenemos entendido no los quieren hacer públicos. Entonces uno dice, pues ¿para qué haces exámenes de control y confianza si no le vas a decir? Desde el momento del registro de los partidos, desde ese momento es el primer candado que tú puedes poner para evitar precisamente un posterior candidato polémico o controversial. En el menor de los casos, ya no digamos delincuencial. Pero este es el asunto, ¿dónde está el candado que finalmente está eficientando el PAN? Se supone que cambiaron los estatutos para la selección de candidatos, incluso modificaron los métodos y se incluyó el método de elección abierta a la ciudadanía. Uno que no han tomado, por cierto, en ningún lado, que yo sepa. Y dentro de esos procesos se emitieron candados para evitar posteriores candidatos que estuvieran con algún antecedente que los pudieran poner en picota. Bueno, sigue sucediendo, no importa la modificación de estatutos, porque PAN sigue recibiendo sus registros. Y en el caso de Sergio Carlos, yo creo que una cuestión importante es esa. El proceso interno, la selección de candidatos, tú puedes definir en qué distritos o en qué lugares vas a designar para evitar estos problemas, ¿no? Perfecto. Pues a lo mejor lo eliminas ahí porque naturalmente es una designación directa. Pero ¿cómo es posible que los lugares o los pocos lugares o los lugares que te quedan con contienda interna resulten en este tipo de situaciones? Claro. Reduces el universo, pero los problemas siguen existiendo. Y ¿cómo es posible también que los lugares donde hubo designación, en el caso de San Miguel de Allende, pones a Ricardo Villarreal cuando fue vinculado con Germán Goyeneche, ¿no? Exactamente. Operadores financieros. Operadores financieros y con los moches también, ¿no? Que también está, por ejemplo, además del PRI y del PAN, también tenemos el tema del PRD, ¿no? Que ha estado causando escosor entre la militancia y que ha generado incluso que personajes pues importantes, emblemáticos dentro del partido renuncien, ¿no? Tal es el caso de David Martínez que renunció hace pocas semanas, ¿no? Por lo de Guillermo Romo. Exactamente. Entonces, si hacemos como un recuento de lo que está ocurriendo con los tres partidos, pues vemos las opciones tan pobres que tiene la ciudadanía a la hora de que vaya a emitir su voto el próximo 7 de junio. Yo creo que una conclusión es que después del hack en el que colocó a los partidos, pues la efervescencia ciudadana del año pasado, después de lo de Ayotzinapa, pues esto no les preocupó absolutamente nada, no les cayó el 20, no entienden que no entienden. Y vienen con lo mismo, con las mismas formas de escoger candidatos, los mismos personajes oscuros y dudosos. Y están profundizando una crisis, su propia crisis, que ya no es de un partido o de otro. Siguen asumiendo estas situaciones coyunturales como eso, como una situación coyuntural, que no trasciende. No ven el fondo, solamente ven el momento coyuntural que es pasajero. Déjalo que se olvide y después volvemos a retomar nuestro camino. Hace un momento en Twitter, Pepe Merino, José Merino, publicaba que la ciudadanía, o más bien nuestros conceptos de Estado, de ciudadanía y de gobierno, han estado cambiando en los últimos meses. Y yo coincido con él, pero también creo que es importante cotejarlo con lo que menciona usted. El tema es que los políticos no han comprendido que ya no están tratando con los mismos ciudadanos, no sé qué, la ciudadanía ha cambiado y pues ellos se han estancado en donde han estado durante muchos años. No, ha cambiado, no idealicemos así como que para volverse muy consciente, muy participativa, pero sí más crítica y menos dispuesta a tragarse mentiras como las que le cuestan cotidianamente. Entonces, bueno, son procesos ambos que vienen a chocar entre sí, ¿no? Esta mayor gana de participar de la sociedad y los partidos abusando del poder que han dispuesto para beneficios muy particulares de las élites y de ellos mismos, de sus personajes. Bueno, les parece que cerremos el análisis por el día de hoy y ya nos vayamos a comer. ¿La próxima interlínea va a ser la primera de las campañas? Exactamente, porque bueno, hay que comunicar que nos vamos de vacaciones en la revista La Una, por supuesto, Zona Franca seguirá con información actualizada todo el tiempo. La revista La Una sí descansa la Semana Santa. Los reporteros no. Los reporteros no, ni tampoco los editores ni nadie. Pero no habrá transmisiones, nos vemos aquí el lunes 5 de abril, si no me equivoco, ¿no? ¿El lunes 6? El lunes 6 de abril. Entonces, en Pascua retomamos las transmisiones de la revista La Una. Le agradecemos como siempre que nos acompañe, que esté atento a lo que aquí. Le planteamos una visión a veces diferente, a veces no nos escapamos de mantener la misma visión que todos nuestros compañeros en los otros medios, pero tratamos de aportar lo mejor para tratar de entender lo que está pasando en Guanajuato y también en nuestro entorno nacional. Yo soy Arnoldo Cuellar, les agradezco mucho que nos acompañen. Nos vemos aquí en la Semana de Pascua. Le doy las gracias a mis compañeros, a Javier Bravo, a Fernando Velázquez y a Denis Hernández. Pásenla bien, descanse, procúrelo. Se vienen días agitados, sobre todo viendo spots en la televisión que nos van a agotar con cada barbaridad. Pero bueno, nos vemos.